La Brújula Siempre a la protección de la Virgen de Schoenstatt, madre, reina y educadora de Schoenstatt, para que nos iluminen esta misión que hemos decidido emprender juntos del programa La Brújula. Que hemos tenido el atrevimiento. Hemos tenido la osadía de emprender. Muy bien, hoy le vamos a dedicar un tema especial. Muchas veces ustedes habrán visto que tratamos de abordar temas históricos, culturales, problemáticas sociales, políticas. Hoy vamos a tratar de navegar dentro del mundo del arte. No somos críticos del arte, pero sí vamos a tratar de meternos en el drama musical. La ópera wagneriana. Hoy le vamos a dedicar un programa a Richard Wagner. ¿Por qué Wagner? Porque creemos que tiene aspectos en su literatura, que son tanto iniciáticos como proféticos, que hablan muchísimo del mundo actual. Entonces vamos a tratar de hacer un recorrido muy breve sobre una de sus piezas u obras magistrales, que es el anillo del nivel hongo. Y vamos a tratar de desglosarlo viendo qué cosas nos enseña el mundo tal como se presenta en esta edad de hierro y este nuevo oscurantismo postmoderno. En minutos, por La Brújula, Wagner y el anillo del nivel hongo. No se vayan. ¡Avenus, Papa! ¡Avenus, Papa! Bueno, muy bien. Dijimos que íbamos a tratar el tema Wagner. Así es. Ustedes saben que Richard Wagner, compositor alemán, instruido en todo lo que es la tradición iniciática de Occidente, gran conocedor de la mitología germánica, inspirado en los trovadores alemanes, los Minneszänger, los trovadores alemanes. Del medioevo, claro. Del medioevo, ¿no es cierto? De la Edad Media. Por eso le dedicó también una ópera a los cantores de Nuremberg, ¿no? Le dedicó a los maestros cantores de Nuremberg, ¿no? Por lo emblemática de las distintas ciudades alemanas. Y además porque su obra refleja aspectos que tienen que ver con la cultura occidental, su auge y apogeo, casi reivindicando ciertos aspectos medievales, y viendo la decadencia de la segunda mitad del siglo XIX. Déjame adelantar esto, Lucas. A mí me parece que incluso, como bien decías vos, a través del arte, el significado profundo de esta ópera wagneriana, lo que hace es poner de resalto, o por lo menos guiar al público, para descubrir cuál es la causa profunda de la decadencia de Occidente, de la que ya se hablaba en esa época y de la que después van a hablar más explícitamente muchos autores como Toynbee o como Spengler, ya en el siglo XX. Pero él, a través de su obra artística, va tratando de dar o de presentar el posible germen de esa decadencia o la causa última de esa decadencia. Claro. Quiero aclarar que Wagner, para comprender su obra como una pieza artística, se basa en lo que se denomina el Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. Wagner no nos da conocer una pieza literaria, no nos da información para que nosotros procesemos, sino que te hace sentir una historia. Es decir, la obra de Wagner busca que lo que él desarrolla a través de sus famosos leitmotifs wagnerianos es que nos metamos de lleno en sus dramas musicales, mal llamados óperas, porque en realidad son esos dramas musicales, y que esta historia la puedas vivir entrando por los poros, en un sentido figurado, obviamente, porque cada leitmotiv se centra en una experiencia de los episodios de su obra. Claro, lo que él buscaba me parece que era... Es decir, perdón, Wagner compone la música, escribe los guiones, arma las escenografías, los vestuarios, prepara a los actores, lo que se llama la obra de arte total. Sí, obra auténticamente magna, y creo que él buscaba insertar o sumergir al público en un determinado contexto, ante todo espiritual. En todo caso, por eso hablabas de iniciático, el arte como el camino, como el camino para quedar inmerso... No le habla al intelecto, sino que te hace... Es un trabajo muy profundo lo que hace, ¿no? Sí, habla a las fuerzas inconscientes que no necesariamente están por debajo de la razón, ¿no? Correcto. O sea, eso también hay que aclararlo. Hay toda una psicología que podríamos calificar de wagneriana, en cierto sentido, en cuanto a que buscaba despertar ciertas fuerzas que son irracionales, pero que no necesariamente son instintivas o están por debajo de la razón, sino que incluso en esta concepción hasta estarían por encima de la razón. De ahí que los yunguianos... Eso iba a decir, ¿no? La herramienta que nos proporciona la psicología de vertiente yunguiana, ¿no? Carl Jung, psicoanalista suizo, si no me escribo... Suizo, sí, 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 Carlos Gustavo Jung. Permiten hacer una interpretación de Wagner que se anticipaba, ¿no? A esto de los arquetipos, al inconsciente colectivo... Despertar el espíritu como una fuerza luminosa que conecta con lo sobrenatural y que no es racional, pero tampoco puede ser reducida a lo instintivo, a lo carnal. Y esta pelea de lo más alto con lo más bajo en Wagner está permanentemente, incluso, y me permito adelantarlo, el tema del oro. Sin duda. Como el oro, por un lado, según si son corazones puros quienes lo administran o quienes lo toman, se convierte en símbolo de lo sacro, el oro como representación física de lo más elevado, lo sacro, lo celestial, y como en manos de los nivelungos, es decir, de seres perversos, de seres bastardos, de seres bajos, se convierte en una herramienta de dominio para sometimiento de la humanidad, el que sería lo representativo, Wagner era profundamente anticapitalista, del capitalismo, sobre todo financiero, de las finanzas, que ya en esa época se asomaban como la fuerza hegemónica. Eso es interesante, ver lo que ha pasado, por eso es profeta de la edad de hierro, y por eso es un profeta del mundo actual, de lo que es la mezquinda de las finanzas y el sometimiento a través de la usura, en el fondo le habla de la usura. Pero esto se ve de Wagner, por ejemplo, en cuadros o en episodios cotidianos. A mí me pasó una vez con una persona conocida, una persona que desde ya no tiene ningún tipo de formación religiosa, ni ha tenido ningún tipo de vivencia espiritual, más allá de lo que es, más específicamente, la formación religiosa. Y esta persona, con una concepción claramente, y una percepción claramente materialista de la vida, claro, cuando va a una iglesia, cuando le ha tocado, por un casamiento, un bautismo, de un pariente, o lo que sea, asistir a una iglesia, o viajar a Europa y ver las grandes catedrales, se fija en el oro, pero ve en eso un bien económico. En vez de ver la belleza artística al servicio de lo sublime de lo espiritual, se utiliza el oro no por su valor económico, de hecho, eso está fuera del comercio, para quien sabe descubrir este sentido, que es el sentido auténtico. Pero ¿cómo la misma cosa cambia de significado según quién la tome o quién hable de ella? O sea, nos metemos un poco en la historia que narra la mal llamada tetralogía, porque en realidad estamos hablando de una trilogía, es una obra que se compone de cuatro partes, está bien, pero es una trilogía con un preludio, a tono explicativo. El anillo del Nibelungo tiene una introducción, que es el oro del ring, pone al río Ring como centro de Europa, centro de la civilización, de la cultura, de la grandeza europea. Después sigue con, digamos, lo que llaman el relato de la Valkiria, las Valkirias, que son hijas del dios nórdico, Vótam. El equivalente al Zeus griego o al Júpiter romano. También Odín, de la tradición escandinava, es el mismo dios, y Herda, la diosa de la tierra. Estas Valkirias son diosas que se dedicaban a buscar, a reclutar a los héroes caídos en batalla, para llevarlos al Valhalla, que era la morada de los dioses, como si fuera el Olimpo de los griegos. Después viene Siegfriedo, que narra la valentía de este verdadero héroe de la historia, y el Ocaso de los dioses como el epílogo de esta ópera compuesta de cuatro partes. Esas son las cuatro partes, el oro del ring, la Valkiria, Siegfriedo y el Ocaso de los dioses. Vamos a hacer un pequeño resumen narrativo. Le pido a usted que me acompañe en este viaje fantástico por el que nos lleva Wagner, y vamos a tratar de rescatar, te pido que me ayudes Pablo, algunas cosas que reflejan el mundo actual, porque es llamativo lo profundo y lo universal y ahistórico de muchos de los elementos que aparecen en esta obra de mitología, porque no deja de ser un relato fantástico por un mundo surrealista, pero que refleja muchísimas de las mezquindades y las pasionalidades humanas, en su mejor, más sublime y en su propia expresión. Y lo más bajo, así es. Al principio lo que aparecen son, en el ring, lo que se llaman las ondinas, que son unas ninfas del agua, ¿no? Sus nombres son Voglinde, Belgunde y Flosgilde, que significan ondas, olas y flujos, flujos, bien digo, que son las que custodian el río Ring. Y muy prontamente aparece, ahí lo vemos en pantalla, a Alberich, Alberico, que es un miembro del Nibelheim, que es el país de los Nibelungos, que está en el, digamos, es el mundo subterráneo. Son unos enanos, deformes, que de repente se ven atraídos por la belleza de las ondinas. En este caso, Alberich lo que busca con la cibia es buscar el amor de las ondinas, de estas ninfas hermosas, que le niegan el amor, le dan la espalda, se burlan de él, y el odio del enano Nibelungo lo hace robarse el oro del Ring, que tiene este valor sagrado, sacro, sublime, puro, del metal que está en el Ring, y lo lleva renunciando al amor. Es decir, Alberich, al robarse el oro del Ring, renuncia al amor. O sea, no se enoja solo con las ondinas, sino con el concepto de amor mismo, si es un concepto. Bueno, ahí está claramente... Primer episodio, ¿no? Sí. Qué clave que está esto. Es muy enjundioso para analizar eso, es muy rico. En primer lugar aparece el resentimiento como causa de la ruina, como causa de decisiones ruinosas para uno y para los demás. De pecho y rencor. Son los sentimientos que aparecen ahí. Y como el sentimiento y la actitud propia de una persona baja, de un enano. Un enano maltrecho es la representación de una personalidad baja, vil, canallesca, perversa. Es mezquina. Entonces, y por otra parte el tema del amor. El amor exige la grandeza que te coloca por encima, por encima de todo tipo de resentimiento. De manera tal que quien no posee esta estatura moral ni esta fortaleza espiritual y emocional, necesariamente se torna incapaz para el amor. Por eso la renuncia al amor, me atrevo a interpretar. La renuncia al amor porque de hecho es un objetivo que le queda muy inasible, muy alto para la baja estatura moral de este personaje. Claro, claro. Acá es, ¿no? En el robo del oro del ring está este factor que es el oro en manos bastardas. Porque se transforma en perverso y en corruptor. A partir de ahora, a partir de esta historia, a partir de este momento en la historia del robo inicial, el oro va a ser siempre un elemento que corrompe a aquel que lo posee o a aquellos que lo envidien. A partir de ahora en la historia siempre el oro va a ser una fuente de corrupción. Y fíjate vos que en el fondo es profundamente cristiano, como de hecho era el pensamiento, las creencias y concepciones de Wagner. Porque el amor implica, no solo para el cristianismo, pero principalmente para el cristianismo, la renuncia al propio egoísmo. Acá el Nibelungo, enamorado, enamorado de las ondinas, no puede aceptar el no de las mismas, no tanto porque las amara, sino porque en realidad las quería para sí. Como todo enamoramiento, encubre en rigor de verdad un afán que en principio es egoísta. Del cual no logra superar. Alberto Buena, que es filósofo, y hombre de la casa, ha hablado mucho sobre esta diferencia entre el amor y el enamoramiento, y esa relación entre utilitaria y hasta prostibularia con la mujer y la relación de amor. O sea, tiene un par de artículos muy buenos escritos al respecto. En la segunda escena, el protagonista es Vota, el dios del Valhalla. El Valhalla, que es la morada de los dioses, recientemente construido. Vota es este dios de la guerra, dios de la poesía, asimilable a Zeus, el que gobierna la tierra de los dioses. Que está junto a la diosa del hogar, que es Frica, su concubina, su esposa legal, por así decirlo, porque siempre en la tradición mitológica, los rasgos antropomórficos atribuidos a los dioses, siempre tenían aventuras, amantes. Así es. Problemas maritales. Muchos de los semidioses han sido producto de relaciones de infidelidad, de infidelidad, bien digo, entre dioses y humanas, este tipo de cosas. Acá Frica es la que le pide la construcción del Valhalla a Vota. Quienes son los constructores del Valhalla son dos grandes, dos gigantes, del Risenhall, de la tierra de los gigantes. Estos dos gigantes, Fassel y Fafner, son quienes van a llevar adelante esta portentosa construcción. Pero le piden, a cambio, llevarse, ahí lo vemos en pantalla, a la diosa Freya, a la hermosa diosa Freya, la cual Votan, acá viene la trama, no estaba dispuesto a entregar, en realidad. Votan no estaba dispuesto a entregar a la diosa Freya a cambio de la construcción del Valhalla. Te pregunto, Lucas, porque no lo tengo en claro. Tengo entendido que Freya, primero, significa libertad, es así, sería la diosa de la libertad. Y en segundo lugar, era hija de Votan. Claro, están los dioses mayores y los hijos, los hijos, acá se suscita una tensión porque Freya cultivaba unas manzanas doradas que le permitían la vida eterna a los dioses. Sin esta diosa, la vida eterna de los dioses estaba condenada, estaban sujetos a perecer. Se adelantaba lo que después va a ser el ocaso del estirpe de los dioses, del linaje de los dioses. Muy sintomático que sea la deidad representativa de la libertad, la que permite la supervivencia de los dioses. Digo esto porque durante el medioevo, sobre todo, incluso en el ámbito de la filosofía cristiana, siempre se debatió, y había corrientes digamos, heterodoxas que así lo manifestaban, esto de que si Dios es bueno, de alguna manera esta bondad eterna no vulnera su propia libertad. Claro, sin duda. Porque encasizaría a Dios dentro de una determinada línea de conducta. En rigor de verdad, a ver, la teología, la recta teología y la recta filosofía podían responder muy bien esto a la luz de Platón, diciendo, mire, el mal es degradación del bien, el mal no es, el mal es déficit del bien. Pero si uno ve al mal como una opción, dice, bueno, Dios no tiene libertad. Entonces acá también hay toda una toma de postura de Wagner respecto del problema. Correcto, los dioses son dioses en la medida en que se alimenten de la libertad. De la libertad, sin duda. Bueno, acá se genera una tensión entre los gigantes y los dioses, de hecho intervienen Donner y Fro, es decir, el trueno y la alegría, casi hay una situación de guerra entre los gigantes y los dioses, los gigantes vendrían a ser algo así como, sí, como los colosos o los titanes. Los titanes. Como los titanes de la mitología griega. Exacto. Y en esta situación de tensión aparece una figura que es Loghe, el dios Loghe que vendría a ser el Hermes o el Mercurio, que es el dios del fuego, pero también es el dios del comercio y es el dios del intercambio, de la negociación. Que viene como a ser el disuasivo, el que viene a negociar en esta situación de tensión y les ofrece intercambiar a Freya por algún otro bien preciado que pueda suplantar. Entonces, los gigantes toman como prenda a Freya y dicen volver y de no tener algo más preciado que le permita compensar compensar esto, bueno, no pretenden devolverla a su hermana Frica, Freya y Frica eran hermanas. Entonces, Loghe le propone a Botham bajar a lo que sería el inframundo o al Nibelheim, al mundo de los nivelungos y buscar el tesoro, el oro del ring que según las hondinas le habían reclamado estaba en manos de los nivelungos. O sea, ya había sido robado. Ya había sido robado y Loghe se había enterado en sus recorridos y vemos la imagen de Botham y Loghe sometiendo a Alverich en el mundo subterráneo porque ellos emprenden un viaje, engañan a Alverich diciéndole que bueno él se habían enterado de lo mágico de los poderes del anillo que había forjado porque cuando bajan al inframundo está esto que vos decís. Alverich tenía sometido al resto de los nivelungos a su hermano Mime que es otro personaje clave en toda esta historia. El anillo también es puede ser interpretado como... Símbolo del control y del poder. Claro, símbolo de sometimiento. De sometimiento. Lo que queda dentro del anillo está atrapado. Lo que hace Alverich es darle valor económico al oro a través del anillo y hay un elemento importante. Alverich hace forjar también un yelmo mágico una especie de casco que aquel que lo portaba se podía volver invisible o podía adoptar cualquier forma. Fíjate que es sintomático esto porque el poder de las finanzas es también como un poder invisible. Intangible. Tiene intangibilidad y más en nuestra época en donde los digamos las monedas las divisas los títulos valores en la práctica muchas veces se reducen a bytes o pulsos eléctricos en un sistema informático. Sí, es el poder de lo invisible y lo que cambia de forma lo que se puede presentar con muchas máscaras muy diferentes. Sí, además el poder también en manos bastardas del yelmo mágico el Tarnhelm como se le llama en la obra que le permite a su portador tomar cualquier forma es como una especie de ser apátrida que no tiene identidad que no tiene código no tiene bandera como son los capitales como son realmente el mundo del capital o sea subordinarse al dios dinero implica no tener absolutamente ningún tipo de escrúpulo ni valor ni de lealtad es un símbolo de lealtad total y su capacidad de penetración e infiltración sí, es muy sintomático esto de cambiar de forma es increíble realmente es genial lo de Wagner cómo utiliza figuras mitológicas para expresar realidades que son muy concretas y muy efectivas incluso hoy en día no solo en la época hoy en día más que en la época del propio Wagner bueno Alberich de alguna manera Nibelungo se ve amenazado por la presencia de Botan en su reino se enorgullece de ser poseedor del oro y sabe que vienen a robárselo entonces los maldice los increpa pero enseguida el que interviene es Logue este dios de la negociación y le pide una demostración entonces llevado por su afán de demostrar su poder les hace unas demostraciones con el yelmo mágico y Logue lo convence de que se convierta en algún animal tan pequeño como para poder huir porque dice cuando yo duermo me vuelvo invisible y nadie puede robarme el anillo mientras estoy dormido eso es lo que decía Alberich y desafiado por Logue se transforma en un sapo mostrándole que puede escapar por cualquier grieta puede irse o escurrirse por cualquier hoyo y enseguida Botan le pone un pie encima y le arrebatan el anillo con el que vuelven al Valhalla perdoname ahí perdón sí Alberich maldice a los poseedores del anillo y dice todo aquel que posee el anillo será carcomido por la ansiedad y el que no lo posea será carcomido por la envidia vos fijate como habla sí como describe el estado anímico del materialismo actual psicosocial totalmente ahora esta victoria al menos temporaria o parcial de las fuerzas del bien representadas por Botan sobre las fuerzas del mal representadas por Alberich fijate que de alguna manera acá esta victoria parcial nos da una pauta de cómo se puede vencer la fuerza de la alta finanza digamos que hoy en día está tratando de instalar lo que se denomina normalmente nuevo orden mundial como para simplificarlo y ponerle un nombre ahora que es concretamente pone de resalto Wagner uno de los puntos débiles de estos factores de poder que es la vanidad y es cierto hoy en día los poderosos del mundo digamos se muestran impunemente y hacen ostentación grosera de su poder no tanto porque tengan objetivamente la impunidad que quieren tener sino por una cuestión de vanidad movidos por la vanidad y muestra como la vanidad es un punto débil en su retorno al Valhalla sigo con la historia porque tiene su espesor nosotros estábamos haciendo un recorrido sumamente sumario y escueto de toda esta trama estamos resaltando algunos aspectos que nos parecen importantes destacar de vuelta en el Valhalla se encuentran con los gigantes y negocian el oro del ring ya nuevamente en manos de los dioses sin embargo Botan no quiere desprenderse del anillo acá está este efecto corruptor del anillo todo el que lo posee es como que les cuesta permanentemente deshacerse de él incluso el mismo dios Botan dios noble y gran guerrero en esta situación lo que hacen los dos gigantes Fasold y Fafner es clavar dos estacas en torno a Freya y decir que tienen que apilar todo el oro hasta tapar su cuerpo hasta que ellas no puedan ver más a la diosa Freya y solo cuando el botín sea tan grande como la diosa entonces ellos se van a dar por satisfechos y se van a ir sin duda como van a reconocer el pago de la construcción del Valhalla Loghe se encarga de esta tarea apilan el oro pero cuando terminaron de hacerlo les dicen por supuesto que le faltan los rizos de la cabellera todavía se siguen viendo entonces les obligan a poner el yelvo mágico pero todavía se sigue viendo una pequeña ranura que tiene que ser completada se sigue viendo a la vista se siguen viendo los ojos de la diosa reina y le obligan a dejar el anillo Loghe es el que se compromete a convencer a Otan de dejar también el anillo de colocarlo digamos a los efectos de tapar esa ranura de tapar de cubrir por completo a la diosa salvan a Freya y junto con eso a sus estirpes de dioses y los dos gigantes se disputan en el botín hasta el punto que Fafner termina matando a su hermano Fasol es decir acá el oro en manos perversas se cobra su primera víctima hay como una especie de muerte caínica hay un fratricidio entre los dos gigantes donde uno mata al otro para quedarse con todo claramente el sumum el paroxismo de la corrupción matar al propio hermano por el oro entonces se va con el botín y de alguna manera después de que mata a su hermano deja caer una espada la cual es enaltecida por 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 botan y junto con esta espada bendice el Valhalla con esta como bien dijiste victoria parcial el problema es que el oro ya no está más en poder de botan exacto el oro tampoco está en el ring sino que está en manos de uno de los gigantes Fafner que a través del yelmo mágico se transforma en un dragón y se queda con todo el botín los nivelungos van a hacer todo lo posible para recuperar el tesoro perdido me parece que hay muchos elementos para así es si es muy simbólico acá se viene una puja por tratar de recuperar el oro del ring que está custodiado por una caverna con un dragón a partir de ahora que el dragón es el propio Fafner que utilizando los poderes del anillo se transforma los poderes del yelmo si se transforma en un dragón que va a ser vencido con posterioridad por el hiperborio príncipe sigfrido pero bueno ya vamos a llegar a eso hacemos una nosotros o la humanidad ya va a llegar si si hacemos una pequeña pausa enseguida seguimos con más de la brújula y este análisis humilde análisis de el anillo del nivelungo ópera bagneriana un saludo Muy bien, seguimos con más de esto que es la brújula Tratando de meternos en una historia, en un relato Un relato mítico Mítico, que dijimos tiene varios episodios Y de manera muy sumaria, habíamos dicho Terminamos de relatar el primero Cargado de simbolismos Y de elementos que son notablemente proféticos ¿No es así Pablo? Así es Notablemente proféticos Digámoslo así Para entender el mundo de hoy Creemos que Wagner nos permite entender el mundo de hoy Hay claves, hay claves relativamente ocultas Sumamente incripticas, incriptadas Que uno va desmenuzando, metiéndose en esta obra Desentrañando esos significados profundos Pero vos decís que incluso como lo plantea Bueno, lo plantea un amigo de la casa El conductor de Proyecto Segunda República Adrián Salucci, en un libro de él Lo voy a poner en pantalla, señor director Es un pequeño librito muy interesante para entender Adrián Salucci, el profeta de la edad de hierro Interpretación y un guiana de la obra de Richard Wagner Muy recomendable Pero aparte tiene, como bien plantea Salucci en ese libro Que es un libro revelador Aparte, realmente muy original Es un libro, me atrevería a decir Dentro del ámbito de la literatura Es un libro de su tipo Sí, los significados Digamos, ocultos O encriptados Del trabajo wagneriano Tienen como capas, niveles Es decir, el mismo episodio La misma saga Digamos, el mismo leitmotiv Puede ser interpretado como mínimo Desde tres perspectivas distintas Que son complementarias Que lejos de ser, digamos, contradictorias Son complementarias O son las distintas caras De un significado profundo Común a todas ellas Entonces hay una interpretación De orden psicológico Otra de orden político Y otra de orden iniciático Esotérico en cierto sentido de la expresión En donde cabría esto De lo profético o lo predictivo Bueno, en la segunda parte De este relato Que habíamos dicho Tiene como cuatro componentes O cuatro capítulos Lo que se relata es el escape De la Valkiria Habíamos hablado de que eran las Valkirias Acá se muestra Como ante una desobediencia De Brunhilde Brunhilde Brunhilde, perdón Sí Botan se lanza En la famosa persecución Que tiene esta música Tan distintiva De la obra de Wagner Que huye Llevándose consigo Ahí está el beso De Botan A Brunhilde Dejándola dormida Como un castigo Y condenándola Bien digo A tener una vida mortal Presa a merced De cualquier Hombre Que pueda despertarlo Y de quien debería ser Después su esposa Brunhilde desobedece En realidad El mandato De De ayudar A Sigmund Sigmund Era un guerrero Belsa Que aparece En la escena primera De esta segunda parte Llegando a una cabaña Que está construida En torno a un fresno Que tiene clavada La famosa espada Dejada ahí Por el mismo Dios Botan La espada Se llama Nodum Y en esta situación Bueno Hay toda una Una serie De situaciones románticas Que se ven De repente Entrelazadas Porque Sigmund Encuentra A Sigmund Esposa de Hunding Que era Su enemigo Pertenecía A la tribu rival Y Pernocta En la casa De su enemigo Quien lo reconoce Como tal Le da A Silo Pero Lo desafía A una Contienda A batirse a muerte Al día siguiente En este momento Se le permite la estancia Claro En el hogar En su hogar Pero Siglinde Fue una Fue esclavizada Y vendida A Hunding Y le declara Obviamente Su amor A Sigmund Y le señala La espada Que está Clavada Hasta la empuñadura En el fresno Que está en el centro De la casa Ahora Fijate Lucas Como aparecen Imágenes Figuras Y episodios Que son comunes A diversos relatos Y sagas Míticas La espada En la roca Por ejemplo El beso Que duerme Solo Sigmund Podría sacar La espada Del fresno Correcto O sea Siempre son figuras O relatos Esto del beso De Bottam A su propia hija Digamos Con el cual O en virtud Del cual Se la duerme Para que solamente Pueda ser despertada Por quien propinara Un determinado beso Reuniendo Revistiendo Determinadas Condiciones personales Esto que aparece En la literatura fantástica Pero Antes que en la literatura fantástica En muchos relatos Míticos Que tienen un sentido Mucho más profundo Que el mero entretenimiento De la literatura fantástica Ahora Fijate una cosa Creo que la idea Que barrunta Detrás de todo esto Es la idea del designio Del designio Y de la predestinación O sea Y de los mensajes Los cambios de posta Yo dejo esta espada acá Que solamente La va a poder sacar Quien reúna Determinadas condiciones Y que una vez que lo haga Va a poder cumplir una misión Yo duermo A mi hija En el caso de Buter Duerme a su hija Pero que va a poder ser despertada Por quien Reuniendo determinadas condiciones Pueda hacerlo Y de esa manera Pueda continuar Con la historia adelante O sea Esta idea del designio De las misiones especiales Y del destino Claro Sin duda Bueno Acá en el relato Aparece muy claro Sigmund era el héroe Que estaba destinado A ganar la batalla Con Hunding Y sin embargo Botan A pedido de Frica Por pechorías pasadas Le pide Que no intervenga A favor de Sigmund Sino A favor de su enemigo Hunding No a favor Digamos No a favor De su propia estirpe Belsa Sino de su enemigo Aclaremos Quienes eran los Belsas Para quienes no están Interiorizados Bueno Todos los guerreros Belsas Que aparecen en este relato Forman parte de la estirpe guerrera nórdica Que provienen De la tradición hiporeboria Como Wagner los pinta Y son estos guerreros De alguna manera superiores Que no se dejan corromper Sigfrido va a ser el más importante Que no se dejan corromper Por los bienes materiales Ahora los Belsas son humanos Pero con Digamos Características heroicas Heroicas Que eran rescatadas Por las Valkirias Para conformar Las huestes celestiales En el Valhalla Y poder derribar El árbol del destino Con el que vendría El fin del mundo Es decir Estaba preparando Por ser el destino El destino preestablecido Correcto Ahora Los Belsas Pese a ser humanos Este Tenían O reconocían Una suerte de origen divino En el mismo bota Correcto Son los hijos de la luz Claro Y esto tengo entendido Que Son aquellos En los que vivía El espíritu de Botan Ese hálito Ese soplo originario Y esto Tengo entendido Que Wagner Botan se siente Muy afligido Por tener que traicionar A su propio hijo A pedido de su esposa Claro Es la lanza de Botan El que rompe La espada Que él mismo Le había provisto Y a partir de esto No Dunm mata a Sigmund Sigmund muere Y La Valkiria La hija Que se revela Intenta Desobedeciendo A su padre Ayudar A Sigmund Y acá es donde Se lanza La famosa persecución De la Valkiria Y sus hermanas Y el castigo Que después Le profiere Botan A Brunilda La protagonista De esta segunda parte Tengo entendido Para cerrar un poco Correcto Sí, sí, sí La caracterización De los Belsas Su propia hija Se revela Contra el padre Para ayudar A un guerrero Belsa A un guerrero Belsa Vos sabés que Tengo entendido Que es muy de Wagner Esto Dar a entender Esta filiación De los Belsas Humanos Con el mismo Botan Pese a su carácter humano A través de Digamos De trucos Entre comillas O de estrategias Tácticas Muy sutiles Por ejemplo Cuando aparecen Los Belsas Poner Cuando aparece Sigfrido Puntualmente Poner de música De fondo Determinados Determinados Fragmentos Que normalmente Han aparecido Antes en la tetralogía En relación a Botan O cuando aparecía Botan O hacer aparecer La figura de un lobo Que es La representación De Botan Es uno de los animales Emblemáticos Increible como A lo largo de la historia Botan se va apagando De ser un hombre Soberbio Y enaltecido Después se transforma En un viajero En un anciano sabio Y después directamente En el ocaso de los dioses Directamente Solamente suena Su leitmotiv Pero él ya ni aparece Hay como un proceso De secularización Va desapareciendo Y se va Haciendo cada vez Más terrena La historia Va desapareciendo él O el mundo Y la historia Se va alejando de Botan Bueno Bueno Me parece que Por ese lado Me parece que Wagner Trata de ir mostrando De arriba hacia abajo El dios El dios histórico Como Helderlin Insinuaba Sino que es el hombre El que se va apagando Al alejarse del mundo Al alejarse de lo celeste Bueno Bueno En esta situación Siglinde Enamorada Del fallecido Sigmund Le pide a Brunilda Que había huido Con ella Que la deje morir Pero ella le dice Que lleva en su vientre A un héroe Que es Sigfrido El hiperbóreo Príncipe Sigfrido Por eso acá Termina La historia Con el castigo Que simplemente Botan Le confiere A su hija Brunilda Que la transforma En mortal Y la deja A merced De cualquier transeúnte Que la despose La deja dormida Y las hermanas Valkirias Le piden a Botan No obstante Que la deje En algún lugar Inhóspito Entonces Él accede A esto Para que solamente Alguna persona digna Pueda rescatarla De ese sueño Entonces La deja A Brunilda En la cima De una montaña Rodeada de fuego Luego El dios del fuego Genera una cortina De fuego Donde solo Muy pocos Tal vez uno solo Puede llegar A despertar a Brunilda Está la temática Del designio Y la temática De la prueba La revelación Del designio Por la prueba Por el pase O la superación Existosa de la prueba Esto está mucho En la mitología griega También Desde luego Sigfrido Que va a crecer Adoptado por El nivelungo Mime Hermano de Alverich El que originalmente Había robado El oro del ring Es el que forja Nuevamente Nodum Es el que Pelea Contra Fafner Es decir Es el que va Ahí vemos Forjando Con las instrucciones De Mime Nuevamente La espada Del dios Botan Es el que va A la cueva En realidad Mime Digamos Sigfrido Es una persona Tan noble Que no conocía El miedo Se dice Que no conocía El miedo Esto también Es muy simbólico Así es Es una persona Que nunca le daba La espalda A sus enemigos Siempre iba de frente La frontalidad La transparencia Todo lo contrario De lo que promovía La corrupción De la lucha Una frontalidad Que es muy valorada Casi ingenua Un ser ingenuo Es muy característica Neófito En el mundo Esa frontalidad Y ese código De honor De ir siempre De frente Y demás Más allá De que es común Por supuesto A muchísimos pueblos Entre otros A los pueblos Latinos Como el nuestro Pero es cierto Que es una característica Particularmente valorada Y muy sobresaliente Ya Al Digamos Ya rayana En cierta ingenuidad Por ausencia De picardía Por ausencia De astucia Es muy común En los pueblos germánicos Mime le ofrece A Sigfrido A su hijo adoptivo Conocer el miedo Y le dice Que solamente Se lo puede mostrar En la cueva Del dragón Fafner En realidad La intención de Mime Era de hacerse Con el botín Que allí estaba Custodiado Por el guardián Que era Fafner Este gigante Devenido a dragón Y Sigfrido Es justamente Quien se emprende En esta campaña Y termina derrotando Clavando El nódum La espada Recientemente Forjada por él Solo forjada por él En el dragón Que Bueno Acá hay una cuestión Muy iniciática Porque él Se baña Con la sangre Del dragón La bebe Y empieza A entender El canto De los pájaros Empieza a comprender La naturaleza Hay como una cosa Muy iniciática Esotérica Una transformación Muy de De abrir La conciencia A otra dimensión Que nos acompaña Pero de la cual No somos conscientes O muy de La revelación Bueno Me es revelada Se me es mostrada Me es descubierta Una dimensión De la realidad Que yo desconocía Y aparte conozco Las señales secretas De la naturaleza Por eso Esto de entender El lenguaje De los pájaros Esto pasa Todo el tiempo Alrededor nuestro Pero el hombre común No advierte Cuál es el significado De ese canto Bueno Sigfrido recién Conoce el miedo Cuando como un héroe Se emprende En la búsqueda De aventuras Y encuentra A Brunilda Dormida En la piedra Y encuentra Digamos Se ve cautivado Por su belleza Y se termina Enamorando De la Valkiria El enamoramiento De Sigfrido De la Valkiria Determina En el verdadero Temor Origen de su temor Porque tiene algo Que perder Pero recién cuando Él tiene algo Que perder Algo muy amado Por él Conoce el miedo Y no así Cuando enfrenta A Fafner Que es el único Que lo puede enfrentar Es nuestro héroe Sigfrido Y es el único Que desde luego Lo puede vencer Acá se ve muy claramente ¿No? Cómo despierta Sigfrido A la Valkiria Y entre ellos Se entreteje un amor Porque ella Al empezar a tener Sentimientos humanos Dejar su condición De inmortal De inmortalidad También tiene sentimientos humanos Para con él Y encuentran juntos El amor Acá termina Digamos Un poco Gran parte Del episodio De Sigfrido Que se complementa Con el de la Valkiria ¿No? El acto heroico De Sigfrido Que nuevamente Encuentra el amor Y Sigfrido Le obsequia El anillo Que le había robado Al dragón Fafner Se lo obsequia A la Valkiria Es que fíjate vos La Valkiria Tal vez pueda ser Asociada aquí Con las ondinas originarias El hombre El hombre egoísta El enano El nivelungo El hombre Feo Bastardo Pervertido Es incapaz de amar Y renuncia Al amor Toma el oro Fabrica el anillo Y convierte al oro Convierte al oro En fuente de ruina Y destrucción Para los demás En fuente de sometimiento Lo cual aumenta Su propia perversión Su propia condición Aberrante Pero por otro lado Acá se da vuelta El círculo Finalmente un hombre Que no tiene miedo Porque ama Y es capaz De superar las pruebas Porque ama Y al amar No tiene miedo Justamente porque Está desposeído de sí mismo Es decir Al no conservar Ningún interés O afán egoísta Como bien decías vos Lucas No tiene nada que perder Nada que le interese perder Ni siquiera su propia vida Ni siquiera su propia vida Por eso no tiene miedo Solo es Es capaz de acceder al amor Por eso el amor Es Este Solamente es Un cometido propio O una empresa propia De valientes Y para ser valiente A la vez hay que amar Es decir Hay que hacer ese proceso De sinergia positiva Y que se va retroalimentando A sí mismo En donde uno Renuncia a los intereses egoístas Esto nos libera De las ansiedades Las angustias El miedo Y eso nos permite Retomar el oro Ponerlo en donde tiene que estar Y volver Volverlo a una mujer Divina Claro Sigfrido El incorruptible Termina regalando Obsequiándole el anillo Solo lo puede hacer Porque no teme Y no teme Porque ama Y al amar Se despoja De todo interés egoísta Que es la causa Del temor De la angustia Del estrés Bien Hacemos una nueva pausa La última Y después vamos a hablar Del epílogo De toda esta historia Que es El ocaso de los dioses Con un análisis De toda la obra En su conjunto Como para ver Qué elementos Podemos transpolar De este mundo fantástico A la realidad De nuestros días Nos interesa Como siempre Saber su opinión No se vayan ¡Gracias! 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 Muy bien Seguimos En este último bloque De La Brújula Haciendo un recorrido Fantástico Un periplo Mitológico Místico Por algunos De los elementos Que tiene esta Trama tan profunda Que es El anillo del nivel hundo De Ricardo Wagner De Ricardo Wagner Así es En el último Capítulo De esta historia En la última ópera Que es Este El ocaso De los dioses Góter de Merum El ocaso De los dioses Palabra Como muchas palabras Alemanas Larga y difícil De pronunciar Y además Conjudá Son varias palabras Pegadas El Góter de Merum Es algo así Como el ocaso De los dioses No tal cual Literalmente Es el ocaso De los dioses La caída De los dioses El crepúsculo De los dioses El título Que después Va a servir Mucho A Nietzsche Para hablar Del crepúsculo Que fue conocido De Wagner O sea que estamos Aclaremos esto No desde luego Wagner fue un hombre Que tuvo trato Con Nietzsche Bueno con Richard Stuart Chamberlain Que fue su Su yerno Su yerno El autor De los fundamentos Del siglo XIX Este Con el conde de Govino De hecho la obra de Govino Se hace famosa en Alemania Por Wagner Por Wagner Este Con el líder Anarquista Bakunin También Mijael Bakunin O sea es un hombre Muy importante En su época Wagner Sí Es una de las Mentes más eminentes De la época Y lo que más me gusta Sabes que es Que él quería abrir Yo estoy en una entrevista Radial que me hicieron En Rosario Por una charla Me decía Pero el arte Le digo En mi opinión El arte auténtico Es aristocrático Y a la vez popular Paradójicamente Digo paradójicamente Porque la paradoja Es una contradicción Aparente En la superficie Pero no en el fondo No hay contradicción En el fondo Fijate que Wagner Encarna esto Es aristocrático Porque es La capacidad expresiva De los mejores Aristocrático En el sentido griego En el sentido clásico De la expresión Aristos Los más nobles Los más sabios Los mejores Entonces el arte Es un fruto exquisito De corazones exquisitos De mentes exquisitas De almas exquisitas Pero a la vez es popular Porque el arte es Digamos Es mensaje Y es un mensaje Que va dirigido Al corazón De una determinada ecúmene Si no de toda la humanidad Pero por lo menos Del propio pueblo Y esto Wagner Lo encarna bien Lo encarna bien Porque es un hombre brillante Pero sus famosos Sus famosos festivales De Bayrut Que se siguen haciendo Lamentablemente Muy targiversados Hasta el día de hoy La voluntad era Que todo el pueblo Asistiera Que el arte No es cosa de oligarcas Ni de ricos Por eso hablé Aristócrata En el sentido Griego El sentido auténtico De la palabra Los mejores Los más sabios Los de alma más noble No solo intelecto más capaz Sino alma más noble En general Y a la vez popular A la vez profundamente popular Porque le hablan A su propio pueblo Si no es que a toda la humanidad Porque hay autores Que son universales realmente O que tienen costados universales Entonces Wagner encarna esto Pero me desvíe No, no, está bien Es un poco Sí, sí Él quiere reivindicar el arte Y ve su decadencia Hay un esfuerzo muy grande De Wagner De poner de manifiesta Quizá blindar Todo un trabajo Es realmente un autor Que pone de manifiesto No solamente una tradición De pensamiento Sino de preservación De conservar el arte En un nivel puro Que veía que estaba Entrando en decadencia Es un gran crítico De la sociedad de masa Totalmente Wagner es un gran crítico No solo del capitalismo Sino también Y principalmente De la sociedad de masa Pero fíjate Fíjate Lucas Que hay una realidad O sea El arte que necesita ser explicado Para ser apreciado En rigor de verdad Es un mal arte O es un arte fallido Que no está cumpliendo Es un mensaje truncado Y no está cumpliendo Por lo tanto Con su cometido El arte que Sin ningún tipo De racionalización Ni de explicación Heterónoma O mejor dicho Alógena Que venga alguien A explicártelo Conmueve y moviliza igual Y gusta igual Aunque uno no lo comprenda Que esto es Función de la razón Una vez que uno Intelectualiza Pero que conmueve igual Ese es el auténtico arte Entonces Wagner le habla Fundamentalmente A los alemanes Creo que más ampliamente A todo el hombre De occidente Y en algunos aspectos Más profundos Y perennes A toda la humanidad Puede conmover Toda esta explicación Que muy modestamente Estamos dando acá Sirve para Racionalizar Intelectualizamos un poco Para desentrañar Mejor el sentido Y saborear mejor Pero conmueve igual Aún sin la explicación El arte moderno O el mal llamado Arte moderno Y me refiero A la palabra arte La aplicación de arte Que requiere Que venga un tipo A explicártelo Para ver si lo podés apreciar En rigor de verdad No es arte En rigor de verdad No es arte Como fenómeno De comunicación De un alma a otra Está truncada La vida de la belleza Para comunicar a los hombres Y compartir experiencias Cuando vos necesitas Eso que significa Para ver si sentís algo Sonante Se falló el arte Bueno en este Último tramo De la historia Si te parece Pablo le damos Un cierre Digamos a toda la trama Y que en todo caso Lo seguiremos en otro programa Podemos decir en otro programa Es muy injundioso Y tiene muchísimos elementos Para analizar Y para desarrollar Aparece un personaje Que es Hagen Hagen es hijo de una humana Y el nivelungo Alverich El que aparece En el principio de la historia Que planea La forma de hacerse nuevamente Con el anillo famoso Que estaba en posesión De Brunilda Para eso Pergenia Era consejero Del palacio Ghibichungo Donde estaban Los dos hermanos El rey Gunther Y su hermana Gutrune Que significa Buena runa Gutrune Y los convence De que tienen que glorificar Su reinado Por supuesto En una festividad nupcial Tenían que convocar Al pueblo Y casarse Finalmente Entonces Pergenia Hagen Como consejero De este rey Un plan En el que A través de un brebaje Hace que Bueno Gutrune La doncella Que estaba Enamorada Ya se conocían Las proezas De Sigfrido Sigfrido Así es Le diera de tomar Este brebaje En realidad Inicialmente Armado Por el mismo Álvaris En el cual Sigfrido Va a Olvidarse De su antiguo amor Que es Brunilda Y se va a enamorar De la primera mujer Que vea De la que le dé El brebaje En este caso De la que le dé Lo cual Acontece Cuando llega Al palacio De los guirichungos Esto es lo que Lo que aparece En la escena Sigfrido Que se bebe Este brebaje Se enamora Y Gunther Le entrega A su hermana A cambio De que él Le ayude A rescatar A la Valkiria Lugar donde Sigfrido Ya había estado Despertando a Brunilda Este lugar Tan inhóspito Tan inaccesible Entonces Sigfrido Hace un pacto Con Gunther Ahora enamorado Por los efectos De este hechizo Narcotizado Narcotizado Por Hagen Hace un pacto Con Gunther Y utilizando El yelmo mágico Adopta Su figura Y va en busca De Brunilda Que a la fuerza Es poseída Por Sigfrido Nuevamente Bajo el aspecto De Gunther Y traída Al reino De los guibichungos Con el anillo Fijate que Hagen Acá lo que quiere Traer el anillo Claro Recuperar el anillo Recuperar el anillo Que ahora está En manos de Sigfrido Nuevamente De Sigfrido Narcotizado Narcotizado De alguna manera Que niega El amor Que había tenido Con Brunilda La niega Niega haber tenido Algo con ella Brunilda Desolada Por esta situación No entiende Absolutamente Nada De lo que había pasado Se ve de repente Obligada a casarse Con Gunther Y ve que Sigfrido Tiene una esposa Gudrun Y Despechada Se siente Traicionada Por Sigfrido Entonces Hagen Aprovecha esta situación Y la ayuda A planificar Su venganza Brunilda Quiere venganza La predispone En su contra La predispone En su contra Entonces Sigfrido En un acto De desamor De desconcierto Le revela A Hagen Hijo de Alverich Cuál es El punto débil De Sigfrido Que es matarlo Por la espalda Que otro elemento Sigfrido Brunilda Es la que Le revela A Hagen En un acto En un acto De despecho De despecho Desconsolada Le revela A Hagen Su enemigo Que estaba al servicio De Alverich Cuál es el punto débil Del héroe Sigfrido Que es matarlo Por la espalda Justamente Sigfrido Como siempre Noble Guerrero Enfrentaba A sus enemigos No conocía El miedo Claro Y era franco Y frontal La forma de matarlo Es matarlo Por la retaguarda Por las Arteramente Arteramente Entonces En una jornada De caza Hagen Mata Clava una espada A Sigfrido Distraído Por Por unos pájaros Sigfrido Muere Ahí está El cortejo Fúnebre De Sigfrido Y bueno Brunilda Después Cuando se le revela La verdad Decide Inmolarse Y cremarse Junto Con su amado Difunto Por eso Es un drama Es un drama Trágico Muriendo Sigfrido Muriendo Brunilda Y toda la estirpe De los guerreros Belsa Por eso Es lo caso De los dioses Con ellos No queda Ningún linaje De estos Seres Semicelectos Bueno Hay Dás La tecla Con algo Perdón Hagen y Gunther Se pelean Por el oro Brunilda Antes de Inmolarse Lo devuelve A las ondinas Y las ondinas Se dedican O son las encargadas De matar A Hagen Que se tira el agua Para recuperar El oro del ring Pero las ondinas Lo ahogan En el propio río del ring Esta es digamos La historia La trama O sea que termina En el fondo A los efectos Todo vuelve al origen Todo vuelve al origen Y termina bien Y termina bien Bien con un costo Muy alto Pero normalmente Las causas nobles Requieren Justamente Para su debida atención Y para su triunfo Requieren De las inmolaciones Con lo cual Este Con lo cual O de pagar Caramente Los errores Que se han cometido Pero termina bien Porque el oro Buena es el lugar Porque en el fondo Era lo más importante Ahora Fijate vos O sea los malos pierden Más allá de que Este es el sacrificio Del bien Esto no es Hollywood Correcto Jaén se suicida Al tirarse prácticamente Al río En su afán O sea El bien triunfa Lo que no significa Es que ese triunfo Demanda Significa que ese triunfo Demanda Sin embargo Un costo Elevadísimo Que ennoblece Incluso El triunfo Obtenido O logrado Ahora Fijate vos Que me interesa El tema de las estirpes O sea La idea que te da Wagner Que es una idea Digamos Que estaba en las Mitologías antiguas Pero también es Profundamente cristiana En cierta medida Tiene que ver Con la lucha Entre el bien y el mal Una idea muy agustina Muy desarrollada Por la teología De la historia agustina O sea Como la trama humana Y nuestra vida personal Y el contexto De la historia De la humanidad Es una Digamos Es una Concatenación de sucesos Que sea en una trama Más amplia En donde intervienen Los sobrenatural E incluso Como hay Claramente Linajes Ya no solo personas Que trabajan al servicio De una fuerza O de otra Voluntarias O involuntariamente Conscientes O inconscientemente Sino que hay linajes Por así decirlo Benditos y malditos Ahora Lo que Wagner Deja muy bien claro Y acá creo que también Se evidencia Su cristianismo Es que hay linajes Benditos Que pueden decaer O sea Uno puede Pertenecer a un linaje En donde el servicio De los dioses Digamos La inspiración divina Estuvo presente Pero uno Traicionarla O equivocarse fiero Por así decir Y decaer Ahora La pregunta es ¿Hay linajes malditos Como el de Los hijos de los nivelungos Y los humanos Que puedan ser redimidos? Bueno Porque están los linajes malditos Que son el producto De los humanos Que por H o por B Están bajo el influjo De los nivelungos Sí Hay que entender Mi opinión es que hay que entender Esta tetralogía Con la completitud Que genera otra obra de Wagner Al final de su trabajo Que es Parsifal Parsifal El festival sagrado Que no nos vamos a meter ahora Porque sería Ya aventurarnos Y a pecar Por exceder demasiado Los tiempos De este programa Pero que En Parsifal Es donde se da La completitud Es donde cierra el círculo De la campaña De la empresa Comenzada En el anillo del nivel uno Donde hay otra historia Otra trama Otro héroe Pero que tiene que ver Con la redención O sea En realidad En Parsifal Lo que tenemos Es una obra Donde está en juego La redención Y la conversión El bien triunfa De una manera Triunfal y final Sobre todo tipo De mezquindad Hay como una especie De parucía De final de los tiempos En cierto sentido Crístico Totalmente Totalmente Por eso cierra el ciclo Y esto es lo que lo hace Parsifal Lo hace pelear a Wagner Con Nietzsche Con Nietzsche Con Wagner Claro Nietzsche De alguna manera Entiende que Wagner Claudica el cristianismo No es que claudica Es que en el fondo Combina las concepciones Fíjate que está En la saga En la tetralogía Está Si uno se queda con eso solo La concepción circular Del tiempo Con las eras Que es una concepción Pagana Indoeuropea En principio La concepción cristiana Tiene principio y fin No es Digamos No es puramente psíquica Pero tampoco es lineal Como la del hombre moderno La del modernismo En todo caso Son como rulos Ascendentes Que tienen una dirección Pero rulos Entonces Y tiene un final Por eso la parucía Lo definiste bien En cambio Parsifal es donde aparece La concepción del tiempo Y del sentido último De la historia Más cristiano Acá se cierra Lo otro era Volver al retorno Y que empiece El asado otra vez Y acá se cierra Con otras características Con otros personajes Pero repitiendo El esquema de la historia Del proceso Y acá se cierra Acá están los elementos Altamente contrastantes Por lo menos Por mi parte Para cerrar Con este capítulo Donde está Permanentemente en juego La nobleza Los valores elevados La nobleza De corazón De espíritu De corazón De espíritu Como seres enaltecidos Que están en fuerte Contraste Permanentemente Con aquellos apetitos Que nos transforman Que nos cosifican Permanentemente Que nos hacen ser parte De un mundo profano Desprovisto De cualquier tipo De espiritualidad Y entregados A la esclavitud del oro Del oro En manos Bastardas Y que están Mal conducidos A un fin comercial De intercambio Y donde podés Comprar voluntades Porque en el fondo Acá el problema Es cuando el oro Empieza a corromper A las conciencias sensibles Y llevarlas por un camino Errado Donde lo único Que se genera Es perdición En última instancia La maldición Sobre los dioses Se cumple Pero sobre la monedad Entera Esto que decía Álvaris De que aquel Que posea el oro Será envidiado Será carcomido Por la ansiedad Aquel que lo posee Y aquel que no lo posee Carcomido Por la envidia Exacto De alguna manera Se cumple Siempre el que posee El anillo Está en una situación De flagelo De angustia De asedio Y de envidia Objeto de envidia Yo creo que Estoy totalmente de acuerdo Creo que lo que Wagner plantea Y con muy buen tino Es Que la digamos Primero Hay una clara percepción De que estamos En una edad de guerra En un cal y yuga Dirían los hindúes O sea En un momento de decadencia En un momento de decadencia Independientemente De si es el último Como plantean Quienes son más apocalípticos O quienes dicen No, mira Es un momento de decadencia De declive De la civilización Al menos De la decadencia de Occidente Después vendrá otra cosa Se retomará el ciclo otra vez Hasta que la historia termine La historia humana termine No lo sé Pero si es claramente La percepción De la decadencia actual Segundo Lo que dice Wagner Es Solamente los héroes Pueden salvar Y quienes son los héroes Son capaces De renunciar al materialismo Y al egoísmo Es decir Los nobles de corazón Pero los nobles de corazón Para ser nobles de corazón Hay que Creo que hay dos Dos grandes condiciones Por un lado Pertenecer a un linaje Que ya esté signado De alguna manera O bendecido por eso Por otra parte Seguir abonando Ese linaje Con los propios actos En uso de la propia libertad Sin equivocarte Con la sabiduría De no equivocarte Y la fuerza De no caer La fuerza De no ceder a la tentación Pero está claro Que requiere De un heroísmo especial La salvación de la humanidad Wagner lo plantea En términos es una empresa Es una empresa de héroes Esto no lo hace cualquiera Lo hacen los héroes ¿Quiénes son los héroes? Son aquellos que tienen Pureza de corazón Y son aquellos que están Desprovistos de todo egoísmo Porque solo el amor Esto es profundamente cristiano Más allá de que Más allá no Complementariamente da lugar A todo un talante Un etos Digamos de guerra De combate Del que ya hemos hablado Pero solamente el amor Es el único que es capaz De movilizar Al punto tal De poder Superar las pruebas de fuego Como hizo Sigfrío Saltar el fuego El único hombre Que es capaz de hacerlo Es el que ama Y es el que se despoja De tu egoísmo En ese sentido La alta finanza Es un ídolo con pie de barro Y es fantasmagórico Es decir Tiene el poder De los hipnotizadores Y los hechiceros O sea Es un poder Que existe en la medida En que creamos Pan para hoy Hambre para mañana No, claro Y el día en que la humanidad O por lo menos grupos enteros Linajes de la humanidad Decían Nosotros no queremos Vivir conforme a estas normas Queremos vivir conforme a otras Se acabó ese poder Tal vez exija Grandes sacrificios Pero se acabó ese poder Que el bien siempre triunfa También es una idea Profundamente platónica Profundamente agustina Cristiana Y está en Wagner Y después otra cosa Que quiero destacar En esta de hierro Lo alto se explica Como mera simbolización De lo bajo Y en realidad Es exactamente al revés Lo bajo Lo más carnal Lo más mundano Como el oro En realidad Nació y está Para ser símbolo De lo más alto La auténtica realidad Y en esto yo soy Profundamente platónico El auténtico mundo Es el de las ideas Es decir Es el mundo espiritual Es el del topo urano Es interesante Como a lo largo De la obra de Wagner Se personifican Elementos de las naturalezas Las hondinas Claro Digamos Las cosas Se personifican Y hoy estamos En un mundo Donde las personas Se cosifican Efectivamente Casi al revés Efectivamente Bueno Podemos seguir En este programa Porque la verdad Es muy rico No hablamos Le decimos al público No hablamos Ni de Digamos El nacionalismo De Wagner Que fue un impulsor Del nacionalismo No hablamos Él fue casi Casi Vivió Más o menos Los mismos años En que vivió Carlitos Marx Contemporáneo Contemporáneo a Marx No hablamos Del socialismo Wagneriano Un socialismo Espiritualista Por supuesto En las antípodas Del socialismo Materialista A la Feuerbach De Marx Un socialismo De tinte espiritualista No hablamos De su participación En ciertos movimientos Revolucionarios O sea Nos quedaron Muchísimas cosas Para hablar De su atribuido Y no está mal Porque realmente Era antisemitismo Fue hijo De su época Sí Amerita Wagner También un párrafo Aparte de este aspecto De Wagner Se cabe aclarar Que hoy en Israel Está prohibido Sí Bueno Le escribió El famoso púsculo El judaísmo En la música Sin embargo Uno de sus discípulos Era un judío En parte renegado No recuerdo El apellido ruso En parte renegado De su estirpe Y que cuando Wagner Murió Se suicida El que lo acompañaba En el armado De sus Hoy Barenbo Que se ha entregado A la obra Wagneriana No puede reproducir Sus obras No y Banunu Banunu El famoso Ex El famoso Oficial Tengo entendido Que trabajaba La planta Que fue El que reveló Clandestinamente Los secretos Nucleares de Israel Y la posesión Por parte del Estado De Israel De más de 200 Ojivas nucleares Fue el que lo reveló A la prensa occidental Que fue secuestrado Si no mal recuerdo En Roma Y está en la cárcel Este hombre es israelí Es de origen judío Desde luego En la cárcel Repudiado Por este acto De traición Digamos De violar El secreto de Estado Revelando al mundo Esto De la posesión De tantas Bombas atómicas Se convirtió Al cristianismo Y al bagnerianismo O sea Dice que lo ha subido A sobrevivir Su conversión Al cristianismo Y su Y abrazar Los trabajos Artísticos Bagnerianos Muy política Pero bueno Hay mucho Hay mucho Para hablar Realmente Pero bueno Se nos terminó el tiempo Le pedimos su opinión A veces Los temas No siempre son fáciles Para el intercambio Para la ida y vuelta Pero si Para poner Sobre la mesa Ciertas cuestiones Que creemos Que son de importancia Para entender El mundo actual Bagner nos ayuda A entender el mundo actual En ciertos aspectos Y de una manera Muy bella Y de una manera Muy bella Muy poética Como un verdadero Dramaturgo Les pedimos por favor Que si les gusta Nuestro programa Nos lo haga saber Poniendo me gusta Y suscribiéndose al canal Hemos llegado Al final de este programa Que se llama La brújula Y nos estamos reencontrando Como todos los miércoles Si Dios quiere El miércoles que viene Por TLEDuno Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!